dicho lo anterior el objetivo de hoy es ilustrarles que es un solver completo con un solver completo con un ejemplo de solver completo teoría un solver es completo si con la sola aplicación de las reglas yo logro resolver el problema resolver es saber si tiene solución, encuentro solución si no tiene solución, encuentro que no tiene solución no me sirve con la sola aplicación de reglas llegar a un punto donde todavía no sé si tiene o no tiene ese no sería un solver completo ahora advierto solvers completos no son muchos mejor dicho hay solvers completos para cosas muy específicas pero en general los problemas que nos vamos a resolver que salen en la vida real uno los escribe y no hay ningún solver que resuelva eso solo a punta de propagación sería la machera pero no los hay siempre va a haber búsqueda por eso es que tenemos que pensar en cómo se cómo se hace una búsqueda eficiente porque siempre va a haber búsqueda en los problemas reales pero si yo logro encontrar un problemita que solo lo pueda que que digamos modelarlo lo pueda modelar solo con ecuaciones lineales sobre los reales pues ese problema tiene un solver que resuelve eso solo a propagación entonces si yo sé que hay cosas que funcionan con solo propagación y logro modelar el problema solo con eso pues voy a tener no va a tener que hacer búsqueda pero generalmente los problemas no se resuelven solo con eso pero bueno vamos a ver un ejemplo el ejemplo es un sistema de ecuaciones lineales sobre los reales o sea mi sistema de restricciones las restricciones que yo puedo escribir son restricciones que son ecuaciones lineales sobre los reales entonces puedo escribir todas las que yo quiera y luego digo resuélvase y eso se resuelve y dice si hay solución si no hay solución y todo eso solo propaganda entonces cuando a mí me van a mostrar un solver de alguna cosa primero me tienen que decir cuáles son las restricciones que yo puedo escribir para ese solver entonces para mostrarme me tienen que decir bueno ¿cómo escribo restricciones? entonces primero mi alfabeto ¿qué puedo escribir yo allí? pues en este caso voy a escribir voy a poder escribir con números reales cualquier número real 3.14 5 3 4.87 8 cualquier número real se puede escribir en este alfabeto por cada número real hay una función que multiplica por r que se llama la función r punto es la función para multiplicar por 2 por 3 por 5 por 4 80 por pi y por cada y la otra cosa que existe en mi lenguaje en mi alfabeto son el símbolo más para poder sumar expresiones o sea yo puedo escribir números reales puedo escribir multiplicaciones por algún número real o puedo escribir o sea en mi alfabeto hay números reales hay este símbolo de r punto que significa la función multiplicar por r y hay este símbolo más que va a significar la función para sumar qué puedo hacerlo con ese alfabeto construir expresiones lineales y construir ecuaciones lineales qué es una expresión lineal sobre los reales es un término en este alfabeto qué es una ecuación lineal sobre los reales es la igualdad de dos términos una ecuación real una ecuación lineal sobre los reales es una igualdad de dos términos de este alfabeto de dos expresiones en este alfabeto y qué es una expresión es cualquier cosa que yo escane por ejemplo entonces qué tengo ahí en mi alfabeto tengo no sé tengo 4.37 eso es como chiquito eso ¿no? 4.37 es un término en mi alfabeto o sea ese es un término otra cosa que yo puedo escribir en mi alfabeto yo podría escribir cosas como esta cosas como esta 3 punto el punto o sea multiplicar por 3 a x esa es una expresión es un término en mi alfabeto o podría o podría decir más 4.37 y eso también sea una expresión lineal una expresión lineal y podría decir que eso es igual a 5.88 w y entonces aquí tendría una expresión s una expresión t y tendría s igual a t y esa sería una ecuación lineal sobre los números reales bien entonces vamos estamos tratando de decir cómo escribo yo restricciones en mi sistema de restricciones entonces una cosa que suelen hacer los sistemas de restricciones es decir decir o sea dejan escribir muchas cosas para al final traducirlo todo a lo que llaman una forma normal entonces aquí van a definir que es una forma normal que es una expresión lineal en forma normal para luego mostrar que otras que no se escriben en forma normal se pueden llevar a la forma normal y entonces mi sistema de restricciones yo las escribo como me permitan escribirlas luego las transformo en forma normal luego mando el solver a resolver eso porque el solver solo funciona con las restricciones en forma normal no funciona como yo las escribo entonces que es una expresión lineal en forma normal es una expresión de la forma a1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 más a n por xn más r o sea eso es lo que se llamaría una expresión lineal en forma normal ¿qué es una ecuación lineal en forma normal? es una expresión a1 x1 más a2 x2 más a3 x3 más a n igual a r esa es una expresión lineal en forma normal ahora uno puede estar acostumbrado a que le digan 3x más 4y igual a 5z menos 30 eso no está en forma normal para llevarlo a forma normal eso eso es equivalente por ejemplo con la con el álgebra que se llama nosotros a3 x más 4y menos 5z igual a menos 30 ¿cierto? y ahí ya está en esta forma entonces esa expresión que está allá arriba ya está en forma normal esta no está en forma normal esta no está en forma normal esta es su forma normal ¿listo? según lo que nos definen aquí hay una forma que se llama forma pivote que no es la forma normal que dice una ecuación está en forma pivote si al lado izquierdo tengo una variable y al lado derecho tengo un término entonces por ejemplo esto no está en forma pivote porque al lado izquierdo tengo muchas variables y multiplicaciones de cosas en forma pivote estaría algo como x igual a 3y más 5 eso está en forma pivote porque al lado izquierdo hay una variable y al lado derecho hay una expresión lineal si yo escribo 2x igual a 3x eso no está en forma normal porque en forma normal este 2 no podría estar aquí tendría que estar a este lado 3 medios más 5 medios forma pivote forma pivote perdón forma pivote es como despejar una variable eso es en términos prácticos es la forma pivote estar despejada una variable ahora aquí dice cada ecuación lineal puede ser restrita o normalizada a una única ecuación lineal en forma normal o sea que lo que dice allí es que yo puedo normalizar cualquier cosa que me escriban la puedo escribir de forma normal ¿listo? entonces ahora ah bueno más más vocabulario para poder decir cómo son las reglas el objetivo nuestro es decir así se escriben restricciones y estas son las reglas pero para decir así se escriben restricciones nos ha tocado poner un poco de sintaxis y cosas y para decir cómo se aplican las reglas necesito una noción de sustitución pues ¿qué es una sustitución? es una asociación de variables con expresiones lineales en forma normal entonces de variables con expresiones lineales en forma normal x igual a 4y más 5z w igual a tal cosa en forma normal eso es una sustitución ¿qué significa aplicar una sustitución a una expresión lineal? entonces significa lo siguiente significa coger yo voy escribiendo cosas aquí entonces ¿qué sería una sustitución? sería algo que dice donde haya x reemplácelo es una es una asociación voy a ponerlo así x con por ejemplo 5z más 4 y y con no sé 6.2z menos 3 digamos que esa es mi sustitución a esta sustitución esa es mi sustitución y ahora yo podría decir una expresión por ejemplo mi expresión dice x más y bueno bueno a esta expresión se le suele dar un nombre y el nombre normalmente es una cosa como teta holanda o gamma pero como yo aquí no puedo escribir eso voy a llamarla tetes teta es la sustitución entonces aplicarle a x más y la sustitución teta significa sustituir las x por lo que ahí dice x es 5z más 4 entonces sería 5z más 4 más y y que es 6.2z menos 3 eso significaría aplicarle la sustitución teta de x más y sustituir la x por lo que dice que sustituye y sustituye y por lo que dice que sustituye si luego esto se puede convertir en 11.2z menos más 1 bueno se convierte pero digamos lo importante es que sustituir es cambiar sustituir es cambiar las asociaciones de las variables que hay aquí en teta por lo que dice ¿listo? se dice que una sustitución se dice que dadas dos instituciones uno puede componer dadas dos instituciones uno puede componer una sustitución con la otra y que eso finalmente da finalmente da si usted si usted tiene una expresión x a la que quiere aplicarle esa sustitución entonces lo que hace es sustituir x con teta y luego al resultado sustituirlo con gamma a eso lo normaliza y eso significa aplicar la composición teta compuesto con gamma y se dice todo esto es es como se llama teoría para vocabulario para poder decir ahorita que es aplicar las reglas se dice que teta es un unificador de s igual t si cuando reemplazo s por teta sustituyo sustituyo t por teta y lo normalizo eso me queda cero igual cero o sea si un unificador de una ecuación un unificador de una ecuación s igual t lineal es una sustitución que hace que cuando yo sustituyo s por teta y t por teta esa ecuación se normaliza a cero igual cero o sea un unificador es como encontró valores de x valores de las variables tal que las dos ecuaciones son iguales un unificador es como una solución de la de la de la ecuación s igual t ¿cierto? y hay muchos unificadores el más general es aquel a partir del cual yo puedo construir los otros entonces ese se llama el más general se llama mg1 pero yo no quiero hacer teoría de esto por eso no entro en tanto detalle lo que quiero es que ustedes entiendan en qué consiste el sistema de restricción entonces vimos que había unas formas llamadas normales y hay unas que llaman formas pivote entonces las formas pivote realmente que era una forma pivote era una forma era una ecuación era una ecuación de la forma era una ecuación de la forma s x igual a una expresión ¿cierto? donde x era una variable y t era una expresión entonces aquí hay tres tipos de formas normales o la que dice 0 igual 0 pivote 0 igual 0 o la que dice 0 igual r o la que dice para que la describo aquí están o 0 igual 0 o 0 igual r donde r es un número no 0 o x1 más a1 por x1 más a2 por x2 más a n por xn es igual a r donde n es mayor que 0 entonces dice a esas tres yo las voy a llamar formas pivote 0 igual r 0 igual 0 o suma de una una ecuación lineal igual a r entonces si tengo una ecuación lineal entonces yo puedo coger la ecuación lineal y normalizarla a una forma normal cuando la normalice miro si vio de tipo 1 o tipo 2 si vio de tipo 1 o de tipo 2 entonces no la puedo poner en forma pivote solamente en formas normales estas son tres formas normales o la forma normal 0 igual 0 o la forma normal 0 igual r o la forma o la forma estándar a1 por x1 más a2 por x1 más a2 por xn igual a r yo puedo coger esas formas normales entonces si dice 0 igual 0 eso es equivalente a true porque 0 es igual a 0 si dice 0 igual a r con r con r diferente de 0 eso es equivalente a false porque no puede un número diferente de 0 ser igual a 0 o tengo la ecuación a1 por x1 más a2 por x2 más a n por xn igual a r esa tercera forma normal la puedo escribir en forma pivote o sea puedo despejar la variable x sub j puedo usar la x sub 1 o la x sub 2 o la x sub 3 cualquiera de ellas cuando la voy a despejar ¿qué hago yo para despejar x sub j? entonces primero que todo cojo todos los que sumaban a este lado y los paso a restar a este lado o sea a1 menos a1 por x1 menos a2 por x2 menos a3 por x3 a todos menos aj por xj que queda a este lado todos los paso a restar más r y luego el aj que estaba aquí multiplicando lo paso a dividir entonces me queda menos a1 sobre aj por x1 menos a2 sobre aj por x2 menos a3 por aj por x3 excepto el término j más r sobre aj entonces me quedó una variable igual a una expresión a un término lineal luego tanto me quedó eso es decir que esta es la forma una forma pivote de una forma normal o sea si tengo una forma normal que tiene n variables tengo n formas pivote la de x1 la de x2 la de x3 hasta la de xn eso es como despejar la de x y ahora entonces van a decir las reglas de mi sistema de restricción entonces mi sistema de restricción es que puedo escribir yo ecuaciones lineales es lo que yo puedo escribir ¿qué hago para resolver mi sistema de ecuaciones lineales? entonces primero que todo si usted tiene s igual a t entonces estandarice s igual a t ¿cómo se estandariza s igual a t? se saca la norma se normaliza s se normaliza t y se hace la igualdad eso es lo primero que tiene que hacer y luego mire si si hay alguna fórmula que le quedó s igual a b donde s igual a b normaliza a cero igual cero entonces esa ecuación la puede quitar segunda si le quedó s igual a b pero s igual a b se normaliza a cero igual r donde r es diferente de cero entonces falla eso no se puede solucionar y la tercera dice si tengo s igual a b y otro coconón de ecuaciones entonces despeje coja s igual a b y póngala en forma pivote con alguna de las variables x1 x2 x3 despeje x y luego en e que eran todas las otras ecuaciones donde haya x reemplácela por t y estandarice eso esa se llama la regla de sustitución ahora viene lo más interesante si usted coge esas tres reglas las que llamamos lean proof rules coge esas reglas y las aplica y las aplica hasta más no poder entonces hay un teorema que dice a eso a eso a eso lo va a llamar gauss-jordan porque eso lo inventó gauss-jordan aplicar estas reglas hasta más no poder lo inventó gauss-jordan resulta que hay un teorema que dice que si usted tiene un conjunto finito de ecuaciones lineales y le aplica esas eliminaciones de gauss-jordan eso siempre termina siempre termina o sea siempre acaba hay un momento que dice no puedo aplicar más reglas y cuando acaba si e tenía solución entonces cada ejecución del algoritmo termina con un conjunto de ecuaciones lineales de las que sale un unificador más común de ellas ese unificador más común es la solución saldrá vea ponga ya les pongo un ejemplo porque aquí hay un ejemplo si no si no tiene solución entonces esa ejecución va a terminar con la restricción falso la restricción falso va a aparecer en algún momento ¿por dónde aparece la restricción falso? porque algún día una ecuación normalizó a cero igual r r diferente de cero entonces se encontró falso lo que dice es que si usted aplica ese sistema de eliminación de jordan a un sistema de ecuaciones lineales todo el tiempo le aplica estas tres reglas es decir normaliza primero las ecuaciones y si al normalizar la ley 2 cero igual cero la quita si al normalizar la le dio cero igual r diferente de cero falla y si al normalizar la le dio s igual b entonces despeje una de las variables x igual a t reemplace esa variable en todas las otras ecuaciones y siga eso es lo que uno hace en gauss jordan no sé si ustedes recuerdan cuando le dieron que le dieron en general general no sé cuándo le dieron gauss jordan eso es lo que hace gauss jordan todo el tiempo despejar x y reemplazarla despejar x y reemplazarla despejar x y reemplazarla al final si había una sola solución no iba a encontrar la solución si no había solución iba a encontrar una 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 igualdad que no se puede cumplir un cero igual cinco cosas de ese estilo y si había múltiples soluciones es porque las soluciones son x igual a dos por y o cosas de ese estilo y cualquiera funciona entonces aquí le va a dar un unificador más general que va a decir reemplace las x por dos por y y esa es la solución genérica eso es lo que hace gauss jordan gauss jordan es gauss jordan es un algoritmo un sistema un sistema un solver completo de restricciones sobre los números reales lineales o reales después gauss hizo una cosa más más finita digamos gauss modificó un poco gauss jordan dijo no hagamos todas esas sustituciones sino que hagamos sustituciones hacia adelante sustituciones hacia atrás gauss dijo vea apliquemos la regla de borrar cuando se ha aplicado desaparezca todas las que no existen luego haga failure y entonces si terminó con una falla si se puede aplicar failure falla y entonces se acabó todo no hay solución y luego aplique sustitución y que significa aplicar sustitución entonces significa sustitución dice despeje x y reemplace x por e en las otras cierto pero lo que hace este dice es ahora coja las otras ecuaciones que están al lado derecho aplique sustitución y devuélvase o sea aplique sustitución y después cuando encuentre despeje devuélvase despejando las cosas y encuentra como despejar las cosas o sea Gauss Gauss eliminación Gauss lo que hace es aplicar ese algoritmo y ese algoritmo siempre termina y si el conjunto de ecuaciones tenía solución entonces cada ejecución del algoritmo terminaba con un conjunto de ecuaciones lineales que determinaba una solución y si no tenía solución entonces terminaba con la restricción falsa o sea tanto el algoritmo de Gauss Jordan como el algoritmo de Gauss son sistemas de restricciones solvers completos para sistemas de restricciones sobre los números reales lineales sobre los números reales digamos que lo que dice aquí es lo que ustedes hayan aprendido de Gauss y de Gauss Jordan si quieren lo repasan no es más que un ejemplo de solvers completos para sistemas de ecuaciones lineales sobre los reales de hecho cuando uno estaba en el colegio o cuando aquí en la universidad le enseñaron eso le dijeron ese es el método para resolver ecuaciones lineales y ese método siempre funcionaba o funcionaba porque encontrar la solución única si eran tres ecuaciones con tres incógnitas tres ecuaciones linealmente independientes con tres incógnitas había una solución si eran si eran más de más más ecuaciones que incógnitas si eran más ecuaciones que incógnitas no había no había solución y si eran menos ecuaciones que incógnitas encontraba múltiples soluciones me acuerdas de esto eso es lo que hace eso es un solver completo pero solo funciona si el sistema de ecuaciones son lineales entonces si usted modela un problema que solo puede modelar con ecuaciones lineales tiene resuelto el problema en general todos los solvers terminan diciendo cómo escribo en mi solver cómo son las restricciones que yo recibo esa es la forma normal ustedes ven que aquí en Minisync dicen que hay una que se llama FlatSync literalmente en Minisync cuando coge eso lo que hace es es manipularlo entonces usted dice yo quiero con el solver CoinBC entonces él sabe que con el solver CoinBC recibe las cosas de cierta manera entonces él coge eso y lo pone en la forma normal para el solver CoinBC y lo lanza pero no que el chico tiene su forma normal no que ese tiene su forma normal entonces esa cada solver tiene que decir cómo coger un archivo Minisync y convertirlo en su forma normal y eso es como más o menos lo que llaman aquí FlatSync y lo que hace Minisync es correr el FlatSync en el solver adecuado entonces eso es lo que había para hoy introducir qué es un solver completo y ver un ejemplo de solver completo si quieren otro ejemplo de solver completo vayan al libro miren el algoritmo de unificación de Martell y Montanario y ese es un solver completo no sé cuáles quienes de ustedes usan reconocimiento de patrones cuando programan bueno si usaran reconocimiento de patrones cuando programan entonces el algoritmo que hay detrás del reconocimiento de patrones es un algoritmo de unificación como el de Martell y Montanario y eso es lo que había para hoy entonces como ven esta parte es diferente a la parte que veníamos la parte que veníamos era para ustedes más divertida hacer escribir programar y cosas de ese estilo esta tal vez va a ser menos divertida pero es la fundamentación teórica de la programación por restricciones todos los solvers que ustedes ven por allá atrás funcionan porque por detrás tienen todos estos conceptos implementados todas estas cosas implementadas entonces eso no funciona porque si allá en la próxima clase vamos a ver me acuerdo si es propagación o solvers incompletos lo que vayamos viendo todo eso está implementado en los diferentes solvers y está implementado de manera correcta eso es lo que hay detrás hay mucha gente se rompió la cabeza primero pensando en esta teoría luego aparecieron los solvers ahora uno usa los solvers pero no puede olvidarse que hay una teoría detrás ¿listo? ¿y esto es la conclusión para todos los solvers? ¿también es por los solvers? ¿no mantienen? esos son conceptos realmente digamos por ahora pienso como en las ecuaciones de las ecuaciones lineales no todos los solvers van a manejar ese tipo de cosas ni no se llamará forma pivote pero puede que se llame forma normal o se llame o sea todos tienen alguna forma de estandarizar sus cosas ¿sí? de hecho aquí vamos a seguir viendo más vamos a ver más y vamos a ver cómo los los estandarizan en todas esas estilos pero obviamente los solvers más importantes son numéricos ¿sí? este es importante solamente que como uno no modela solo con ecuaciones lineales no es suficiente para resolver pero seguro que detrás de 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 esos propagadores que hay de todos esos hay 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 algoritmos de estos que hacen que son los que podan son los que podan o mientras son los que podan hacer eso es eso se las se notó